Hola, hola familia hermosa, bienvenidos a otro viernes de belleza, chicos y como pudieron ver en el titulo del video hoy les traigo un maquillaje precioso familia hermosa para estas fechas decembrinas que ya se nos acercan chicos falta muy poquito para festejar navidad, para festejar año nuevo y hoy se me ocurrió traerles este maquillaje en tonalidades grises, como color plomo, como silver, ay familia hermosa, a mi me encantan estas tonalidades para estas fechas así es que si estas interesada en quedarte conmigo a realizar este maquillaje, pues entonces pongámonos cómodas y hay que empezar pues bueno aquí estamos cómodas para empezar, pero antes de empezar chicos, quiero decirles que antes de que ustedes se apliquen un maquillaje se hidrate muy bien su piel, se la exfolien muy bien, para que su maquillaje les quede precioso familia hermosa yo ya la traigo muy bien hidratadita, ahorita lo que voy a hacer es aplicarme el tape en mis párpados porque ustedes saben que soy de párpado flácido, con mucho exceso de piel y párpado caído así es que este maquillaje que voy a realizar hoy quiero que se vea pero espectacular familia hermosa así es que vamos a utilizar el truquito que ya se los traje, aquí tienen el video muy detallado se los voy a dejar al final de este video para que pasen a verlo si están interesadas en aplicarse el tape en su párpado para todas aquellas que lo tengan como yo y que sean de piel madura como yo también y si eres joven y tienes este problemita del párpado flácido también te va a ir muy bien así es que voy a empezar a realizarlo, me lo voy a pegar y regreso listo familia hermosa, me aplique el tape en el párpado para que se nos vaya esa flacidez así es que vamos a empezar, voy a empezar aplicando el corrector chicos, voy a utilizar este de Tarte así es que vamos a aplicar el corrector lo voy a extender con mi esponjita húmeda de la marca ELF voy a utilizar esta paletita de la marca Lancome y viene en tonalidades grises, azulitas, como guinditas chicos así es que esta está perfecta para estas temporadas voy a utilizar este gris, el más clarito como tono de transición y lo voy a tomar con esta brochita esponjocita asegúrense de difuminar las líneas que se les hayan acumulado con el corrector y aplicamos voy a aplicar el tono de transición en lo que es mi cuenca para las que no sepan, la cuenca es este pliegue familia hermosa que se hace esta hundidura, miren ahí es donde tenemos que aplicar el color ok, ya que lo aplicamos, vamos a difuminar hacia arriba hacia el párpado fijo, sin llegar a tocar la ceja yo lo voy a extender hacia mi cien porque este estilo de maquillaje chicos a mi me favorece para mi ojo pequeñito yo tengo el ojo muy pequeño es por eso que yo me realizo este estilo de maquillaje porque si yo me lo hago nada más redondito mi ojo se ve muy pequeñito familia hermosa y a mi no me gusta es por eso que a mi me gusta extenderlo si tu eres de párpado maduro como el mio familia hermosa solo aplica la sombra, ya que la hayas aplicado abre un poquito tu ojo para que puedas difuminar y te quede exactamente donde tu quieres que quede la sombra porque ya cuando tenemos el ojo maduro uno esta difuminando y se ve muy bonito al tiempo de que lo tenemos cerrado pero ya cuando uno lo abre chicos pues se desaparece la forma que uno le dio es por eso que aplica la sombra donde la tienes que aplicar y después abre tu párpado para que puedas difuminar y le des la forma que tu quieres ahora necesito una tonalidad más oscura pero esta paletita familia hermosa aquí la tiene iría perfecta pero tiene glitter y no familia hermosa yo la necesito mate así es que el gris que yo necesito lo voy a tomar de esta paletita de morphe que es la 35K así es que voy a tomar esta tonalidad de aquí que lo voy a aplicar aquí en la esquina exterior de mi ojo me voy a meter a 3 cuartos de mi ojo por toda mi cuenca esta brochita que estoy utilizando también es esponjadita pero no tan esponjosa familia hermosa así es que esta es un poquito más pequeñita que la primera que aplique el tono de transición esta me ayuda para aplicar muy bien esta segunda tonalidad si tu eres de ojo pequeño como yo trata de utilizar las brochas pequeñitas porque la brocha más amplia chicos pues nos cubre todo el párpado y hay veces que no podemos darle el diseño a nuestro ojo por lo mismo de que está muy muy grande o muy esponjadita y pues no usa las pequeñas ahora voy a regresar con la primer brochita que aplique el tono de transición a difuminar estas dos tonalidades ok vamos a pasar con la tercer tonalidad y la voy a tomar con otra brochita más pequeñita chicos para poder depositar el tercer tono porque este va a ser oscuro chicos y va a ser este que casi llega a tonalidad negra pero no es negra familia hermosa es una tonalidad color como carbón y lo voy a tomar de esta paletita de Lancome y esta es la brochita que voy a utilizar como pueden ver sigue esponjosita pero más pequeñita y esta la voy a ir aplicando aquí en mi esquina exterior y me voy a meter como a un cuarto de mi ojo ok ya que deposite ahora voy a difuminar con la segunda brocha que aplique la segunda tonalidad y solo aquí en el puro borde ok lo mismo voy a hacer con el otro ojo ahora voy a aplicar un poquito de corrector para limpiar lo que es esta área de aquí y formar mi cuenca que en esta ocasión si voy a poder familia hermosa por los tapes que me aplique así es que vamos a realizarlo para que se nos vea un ojo bien grandote voy a aplicarme el corrector aquí en mi mano y me lo voy a aplicar con una brochita en forma de lengüita de gato como con un piquito chicos esta me va a ayudar a formar mi cuenca esta brochita es bien precisa ahora voy a aplicar la tonalidad más clarita de mi paleta chicos y va a ser esta tonalidad color silver metálica y la voy a aplicar con esta brochita en forma de lengüita de gato bien chiquitita para ir aplicándolo exactamente donde está el corrector así es que vamos a tomar la tonalidad oh my god chicos no hombre esta tonalidad esta preciosa oh wow aquí en las uniones la voy a difuminar un poquitito para que no se vea muy marcada la línea sino ahorita regresamos con la tonalidad mate para difuminar ahí voy a regresar con mi brochita bien pequeñita chicos para difuminar aquí el gris plomo el gris plateadito con esta tonalidad en color carbón yo le pongo ese color chicos porque así lo veo pues bueno ya que aplique la tercera tonalidad en mi segundo ojo chicos voy a limpiar lo que fue la zona de mi ojera con un algodoncito y con aceitito de vitamina E porque si yo me aplico agua micelar o algo así familia hermosa pues la verdad es que se va a llevar toda mi hidratación y no yo no quiero que mi ojerita me quede seca porque pues ya saben que soy de piel madura y una piel este madura pues ya es muy seca así es que no tenemos que hidratarla y el aceite de vitamina E pues nos hidrata muy bien nuestra piel así es que con esta voy a limpiar mi ojerita todo el exceso de sombra que se me haya caído y así limpio y hidrato al mismo tiempo bueno ya con la ojera bien limpiecita e hidratada voy a empezar a aplicar la base de mi maquillaje yo utilizo estas dos bases porque las mezclo familia hermosa y me voy a aplicar esta de still outer esta es la double wear máximo coverage esta es en terminado mate y también voy a aplicarme esta de l'oreal y esta es la age perfect radium serum foundation en la tonalidad golden beige número 50 esta es en terminado radiante así es que estas dos pues me dan el acabado perfecto para mi piel de todas maneras yo les dejaré todo lo que estoy utilizando en la cajita de información chicos métanse ahí si ustedes tienen alguna duda de que producto estoy utilizando yo se los voy a dejar si es que encuentro el link yo les dejo todo lo que estoy utilizando en la cajita de información muchos me dicen que no saben como meterse a la cajita de información familia hermosa es muy fácil solo tienen que darle clic en el título del video y ahí les va a aparecer una información y ahí es donde están los links y la información que yo les pongo así es que es muy fácil familia hermosa métanse a la cajita de información pues bueno yo ya tengo aquí mi base yo lo aplico aquí en mi mano familia hermosa yo mi mano la traigo bien limpiecita y yo los mezclo con esta brochita kabuki así es que los mezclo de esta manera ok el exceso que queda en mi mano pues yo me lo aplico aquí en mi frente y empiezo a aplicar el producto en mi carita pareciera que es mucho producto chicos pero ahorita vamos a pasar la beauty blender y se lleva todo el exceso de producto que nos haya quedado nunca olviden bajarse un poquitito a su cuello para que no se les vean dos tonalidades ok familia hermosa aquí les voy a dar este tip yo antes no me aplicaba base en lo que es mi ojerita porque ahí solo aplicaba corrector y a mi me gusta mucho el corrector de Tarte que es el shape tape que este fue el que utilice en mi párpado pero como este corrector es muy seco así es que me resecaba un poquitito lo que es mi ojera aunque utilizo otro que es este hidratante pero me ha gustado más esta técnica que acabo de aplicar en mi maquillaje de aplicarme base en lo que es mi ojera ya después que haya aplicado la base entonces aplico el corrector que es hidratante y me queda un acabado familia hermosa bien bonito bien jugosito nuestra ojerita no se ve viejita no se ve seca no se ve acartonada así es que ahí va este tip para las maduritas como yo traten de no dejar tanto producto en lo que es su ojera para que se les vea muy bonita ok ahora voy a empezar a difuminar con mi esponjita húmeda de elf y miren chicos se lleva todo el exceso de producto y se nos ve un acabado bien hermoso en nuestra piel si ustedes son de piel muy grasa familia hermosa apliquense primer antes de aplicar un maquillaje para que les dure todo el día o toda la noche es maquillaje bien hermoso la verdad es que yo esta base de maquillaje que utilizo chicos se mantiene muy bonito todo el día o toda la noche o todo el evento que vaya a estar no se me hace fea mi base pues bueno ya que terminé de difuminar el corrector de Tarte en Shape Tape me gusta aplicarlo en el puente de mi nariz que esa área es la que tengo mas grasosita y para iluminar y me estuvo por encima de mis cejas para iluminar también y en mi barbilla este vamos a difuminarlo porque se seca muy rápido ok ahora vamos a aplicar el corrector de It Cosmetics el Bye Bye Under Eye este es el que aplico yo en mi ojerita pero aplico muy poquita cantidad familia hermosa solo para que me ilumine y me hidrate así es que vamos a sacar una pequeña cantidad yo creo hasta más pequeñita del tamaño de un arroz porque este al tiempo de que uno lo empieza a calentar con la yema de nuestros dedos chicos rinde muchísimo así es que les recomiendo que lo apliquen de esta manera con la yema de su dedo calientenlo calientenlo y después apliquenselo en su ojerita aunque esta tonalidad es un poquitito obscura yo lo necesito un poquitito más clarito pero igual me funciona muy bien ok ya que lo aplique con mi dedo voy a regresar con mi esponjita y empiezo a difuminar por el lado donde difumine el que aplique aquí en la zona T familia hermosa porque estos dos también mezclándolos queda muy bonito no queda muy mate y no queda muy hidratante y miren familia hermosa este es el acabado que a mi me fascina en estos momentos como pueden ver la diferencia del que ya tiene el corrector hidratante y el que no tiene corrector se ilumina y se ve bonito yo no lo bajo hacia mi mejilla familia hermosa porque también esta área es un poquito grasosa conforme pasan las horas y no me gusta traerla muy grasosita o muy brillante durante el día es por eso que solo aplico en lo que es la purita ojera ok aquí voy a dejar acentuar unos minutitos el corrector mientras voy a aplicar el contorno en mi rostro y lo voy a aplicar con esta brochita en forma angular esponjosita ya que hayamos tomado el producto en la brocha chicos vamos a sacudir el exceso y empezar a aplicar de poco a poco yo lo empiezo a aplicar de aquí del crecimiento de mi patilla como a media mejilla aquí concentro el producto que trae mi brocha y después me voy poco a poquito hacia el centro de mi mejilla y conforme voy aplicando voy difuminando ahora si me voy a ir por todo el crecimiento de mi cabello ya que concentré el producto en el crecimiento de mi cabello ahora si voy a difuminar hacia el centro de mi frente mi frente es muy amplia es por eso que me voy a bajar bastante pero si su frente es pequeñita chicos solo apliquen en todo el contorno de su cabello ok como pueden ver ya broncee muy bien mi frente solo dejé este pequeño espacio iluminado ahora me voy a bajar hacia mi quijada aquí en el huesito de la quijada chicos lo aplico y después difumino un poquitito hacia abajo que es hacia la papadita y me subo muy poquitito hacia mi mejilla y difumino hacia atrás de mi oreja ahí que se pierda donde empieza donde termina miren y ya se ve más definido nuestro rostro pues bueno ahí está el contorno de nuestro rostro ahora voy a pasar al de mi nariz para mi nariz voy a tomar esta brochita en forma de lengüita de gato y voy a aplicar el mismo bronzer que aplique en mi rostro en mi nariz voy a aplicar el producto aquí en la punta de mi nariz más o menos donde yo quiero que se vea respingadita y ahora voy a formar dos líneas paralelas bien pegaditas chicos bien juntitas una de la otra y esto es porque a mi me gusta que mi nariz se me vea bien respingada chicos bien delgadita si a ustedes no les gusta que su nariz se vea muy delgadita muy respingada entonces separen las líneas paralelas hacia los laterales pues bueno ya que lo tengo formadito ahora voy a empezar a difuminar hacia las aletas de mi nariz y en los costados ok ya quedó ahí nuestra nariz ahora si vamos a seguir con nuestra ojerita vamos a difuminar nuevamente para quitar el exceso de producto que se haya acumulado que aunque ustedes pueden ver familia hermosa miren este todavía no lo difumino y no tiene casi nada de producto acumulado ok ahora vamos a aplicar las mismas sombras que aplique en la parte superior van a ir en la parte inferior lo voy a aplicar con esta brochita angular esponjocita primero a toquecitos para depositar el producto y después y después vamos a difuminar un poco hacia abajo ya que difumine ahora vamos a aplicar la segunda tonalidad lo voy a aplicar con esta brochita más pequeñita más precisa casi en punta de lápiz esta la voy a aplicar bien pegadita al crecimiento de mis pestañas inferiores uniéndola con la esquina exterior de la parte superior ok regreso a difuminar con la primer brochita y ahora aplicamos la tercer tonalidad con una brochita todavía más pequeñita chicos y este tercer tono no lo vamos a difuminar solo vamos a depositar en el crecimiento de las pestañas ahora vamos a aplicar una sombra mucho más clarita para iluminar nuestro lagrimal y esta la encuentro aquí en esta paletita de Too Faced esta es la Smokey Eye y voy a aplicar esta tonalidad que casi se ve blanca pero también es media grisecita metálica y esta si la voy a humedecer con mi spray fijador de maquillaje así es que vamos a ponerle una sprayadita ya que está húmeda vamos a aplicarla en el lagrimal de una vez vamos a aplicarle iluminador a nuestra naricita el iluminador a mi nariz se lo voy a aplicar con esta brochita en forma de punta de lápiz y voy a tomar mi iluminador de esta paletita de Colourpop es un cuarteto voy a tomar este que es en color champagne voy a aplicar aquí en la punta de mi nariz un puntito este va a hacer que aquí se vaya respingada la nariz y ahora de media nariz hasta el centro de mis ojos una línea paralela en el mero centro de mi nariz ahora vamos a aplicar el rubor en nuestras mejillas voy a tomar este de Lancome es una tonalidad rosadita y es con un poquitito de iluminación chicos así es que nuestra mejilla se va a ver bien jugosita vamos a tomarla con esta brochita esponjosita ya saben que las pieles maduras no sonrían al aplicar el rubor familia hermosa para que cuando lo apliquen no se les caiga la mejilla y nos quede hasta por acá así es que vamos a aplicarlo bien serias y lo vamos a aplicar a esta altura y nos vamos a ir por encimita del contorno ok ahí está nuestro rubor ahora vamos a empezar a realizar las cejas chicos las cejas me las voy a realizar así rapidito en cámara rápida porque si no se nos va a hacer muy largo el video si ustedes están interesados en saber como me realizo mi ceja pues bueno yo les dejaré el video que está dedicado solamente a realizarme la ceja y va a estar al final de este video en la pantalla para realizar mis cejas voy a utilizar esta pomada de Anastasia Beverly Hills en el color soft brown y voy a utilizar esta brochita angular muy pequeñita muy precisa para darle forma a mi ceja pues bueno familia hermosa aquí regreso con mis cejas realizadas ahora vamos a aplicar lo que es el glitter en nuestros ojos si tú no eres atrevida como yo entonces quédate así con el maquillaje sencillo sin aplicar brillitos o glitter no sé como lo conozcan ustedes y si eres atrevida como yo pues vamos a aplicar ese brillito que es el que va a ser el protagonista de la noche familia hermosa como glitter voy a utilizar este color silver este color plateadito este familia hermosa ya ni recuerdo donde lo conseguí no sé si fue en la walmart o no sé donde fue tiene muchos años conmigo chicos y la verdad es que ya casi no tiene para nada este glitter es como tridimensional porque da unos destellos como entre azulitos este moradito rosita no sé pero se ve más plateado obviamente que esos destellos pero se ve precioso lo voy a mezclar con este que si es exactamente color silver porque pues como les dije que ya casi no tengo así es que los voy a combinar y los voy a aplicar ahora si cometí un error muy grave familia hermosa se supone que por eso empecé primero mis ojos porque iba a aplicar el glitter primero pero pues ni modo lo dejé hasta el último así es que vamos a aplicar este adhesivo de pestañas postizas este es libre de latex así es que no es tan agresivo para nuestra piel yo no tengo el pegamento específicamente para los glitters así es que voy a utilizar este voy a aplicar muy poquito para que nuestro párpado no se vea tan pesado me voy a ir por todo el diseño de la cuenca que realicé no lo voy a aplicar tan pegadito a mis pestañas para que pueda pegarlas ahorita muy fácilmente y aquí al final ya cuando se une la tonalidad más oscura con la clarita chicos aquí nada más como que voy a difuminar para que no quede muy muy fuerte el glitter pegado en esta área solamente quiero unos pequeños destellos ahí para que se vea como difuminado vamos a ver como nos queda voy a pasarle el dedito para quitar el exceso de adhesivo y vamos a empezar a aplicar el glitter con mucho cuidado familia hermosa que no se nos vaya a caer en nuestro rostro voy a aplicarlo con esta brochita como tiene una puntita bien bien delgadita me va a ayudar mucho en esta área de aquí no voy a aplicar mucho para que se vea difuminado y este glitter también nos ayuda mucho a disimular lo que es el tape porque lo tapa por completo oh y familia hermosa como quisiera que la cámara le hiciera justicia a esta hermosura de glitter así es que ni modo chicos ahi lo tienen chicos ahi lo tienen yo quería que ustedes vean a detalle como brilla nuestro ojo va a ser un poquito difícil pero ni modo ahorita lo retiro por tape si se retira fácil familia hermosa te va a quedar uno que otro pero si se retira fácil ahora si vamos a aplicar el rímel en nuestras pestañas que ya estaban rizas en las superiores solo estoy aplicando una ligera capa porque me voy a aplicar pestañas postizas en las inferiores chicos y voy a aplicar como tres capitas de rímel para que se vean homogéneas con las pestañas postizas que voy a aplicar ahorita ahora familia hermosa voy a aplicar el adhesivo para pegar mis pestañas postizas voy a utilizar este de Kiss este me sirve como delineador y pegamento para mis pestañas así es que vamos a aplicarlo primero lo agitamos muy bien y chicos y este es super más rápido no pierdes nada de tiempo porque en cuanto lo aplicas puedes aplicarte las pestañas postizas y quedan muy bien fijadas ahora voy a aplicar las pestañas postizas voy a utilizar esta de Aylur a mi me gusta mucho que empiece de pequeña a más larga me ayuda mucho con mi ojo familia hermosa a que se me vea más grande ni siquiera dejo secar el pegamento chicos este en cuanto lo aplicas está listo para aplicar tu pestaña ahí está ok ya que las coloque me gusta darles un empujoncito hacia arriba para que queden bien paraditas chicos y nuestro ojo se vea bien despierto no se nos vea dormilón jejeje ya cuando aplico la pestaña le doy otra ligera pasadita de rimel para que se unan las pestañas naturales con las postizas ok familia hermosa ya puestas las pestañas ahora voy a pasar con mi delineador de NYX este chicos me va a servir para perfeccionar la línea negra que me haya dejado el adhesivo y también voy a hacer un pequeño triángulo en lo que es el inicio de mi lagrimal este lo paso por toda la franja de la pestaña listo familia hermosa esta nuestro delineado ahora voy a aplicar el labial para labial voy a utilizar este de L'Oreal es el liquid lipstick en terminado mate y este es el 354 nudes voy a delinearme con este cafecito de LA Girl y pues bueno familia hermosa así quedaron nuestros labios a mi me gusta llevarlos en tonalidades nude porque mis ojos ya como pueden ver chicos son el centro de atención así es que la boquita la llevamos más suave voy a ver donde es donde mi rostro necesita fijarse con polvo translúcido pero solamente en lugares específicos chicos no me gusta aplicar polvo en todo mi rostro porque si no mi rostro se ve muy acartonado voy a utilizar estos polvos translúcidos de Patrick Star así es que voy a tomar un poquito sacudo el exceso y empiezo a sellar por ejemplo a mi esta área a mi me brilla mucho es donde voy a aplicar un poquito de polvo donde aplique el corrector y en esta área que no aplique ningún producto y aquí en mi frente ok familia hermosa déjenme realizo mi cabello y regreso y pues bueno familia hermosa aquí regreso con el look terminado chicos simplemente me fui a estilizar mi cabellito y miren el cambio que da una familia hermosa simplemente arreglándose también el cabellito el maquillaje cambia por completo aquí me tienen más de cerca para que vean a detalle el maquillaje familia hermosa espero se animen a utilizar esos parchecitos de tape para su párpado para que no se vea caído y tengan más espacio para hacer su maquillaje chicos así es que aquí esta para que lo vean como lo ven familia hermosa ustedes se atreverían a usar este look con glitter o sin glitter con estos tonos o desean otra tonalidad ustedes déjenme en los comentarios que tipo de maquillaje quieren que les traiga para estas fechas tan especiales que yo con mucho gusto se los traigo si me es posible si puedo realizarlo así es que espero que les haya gustado el video del día de hoy si les gustó espero me haya ganado su like y si tú es primera vez que me estás viendo te invito a que te suscribas para que seas parte de mi familia hermosa recuerden que los quiero mucho nos vemos en el próximo video bye 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 ¡Gracias!